Yo soy la San Antonio Arango Morano, el presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopias Digestiva. No tengo conflicto de intereses y todo lo que estamos mostrando acá se realiza en nuestro servicio de Unión de Cirujanos Oncólogos de Occidente de la Universidad de Caldas. Los objetivos de mi charla es introducir los criterios TG18 por encima de la triada de Charcot y la aprenta de Reynolds en el diagnóstico y manejo de la colangitis aguda. Incentivar el manejo urgente de estos pacientes con un adecuado abordaje hecho desde lo simple hasta lo complejo. Demostrar que el drenaje endoscópico es factible, disminuye la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes y mostrar las técnicas que realizamos en nuestro servicio. La colangitis en general ocurre cuando se obstruye la vía biliar, sea esto por causas mecánicas, benignas o malignas. Acá están las principales causas, la colidocolitiasis es la mayor causa en un 30-70% y es la obstrucción de la vía biliar, como lo dije, por un cálculo a este nivel o también las neoplasias, en las cuales un tumor, sea en la parte distal o en la parte proximal, obstruye no permitiendo el drenaje de la bilis. Hay otras causas no menos importantes como son las alteraciones del estínter de ODI, o sea, a este nivel, la presencia de parasitosis y algunas estenosis miliares malignas. Estos son los parásitos, en nuestro medio lo encontramos mucho más asociado a las cariolumbricoides y en Asia y otros países pues aparece la fasión hepática y otro tipo de parásitos. En general, pues hay unos mecanismos de diseminación, la más común es la infección ascendente del duodeno a la vía biliar, o sea, el de acá suben bacterias que al no drenar adecuadamente la bilis pues colonizan esto y nos producen la colangitis aguda. Lo tradicional que teníamos antes es la triada de Charcot. Esta triada de Charcot tiene una baja sensibilidad, es menos del 26% en detectar a los pacientes, por eso aparecieron los otros criterios que son los TE hoy 18, que son las Tokyo Guidelines y Charcot nos mostraba realmente cómo su triada era la de fiebre, dolor abdominal y la aparición de ictericia. Esto viene del año 1877. Y a esto se le agregó la penta de Reynolds, que es la aparición de confusión mental e hipotensión, pero ambos, como dije yo, tienen muy baja sensibilidad. Entonces, por esto aparecen los criterios que se utilizan en el día de hoy, que son los de las Tokyo Guidelines, en los cuales se tiene en cuenta el paciente, el proceso inflamatorio, la inflamación sistémica, la cual se manifiesta por fiebre y escalofríos o exámenes de laboratorio alterados, que existe una colestasis con aparición de ictericia y también la alteración de las pruebas de bilirrubina y las imágenes en las cuales sea en la ecografía, en la TAC, en la endosonografía, en la resonancia, aparece la dilatación de la vía biliar y todo esto nos lleva a que hay un problema obstructivo y ese problema obstructivo nos puede llevar a la infección de la vía biliar, que es la corangitis. En esto, en las Tokyo Guidelines, tenemos tres tipos, la grado 1, la grado 2 y la grado 3. La grado 1 es la más leve en la que el paciente llega y consulta por síntomas en los que predomina la ictericia, pero las otras dos que son la grado 2 y la grado 3, que son la moderada y la severa, pues ya hay una alteración sistémica, como la aparición de leucocitosis, fiebre, mayor a 39 grados, que se da más en pacientes mayores de 75 años, bilirrubinas por encima de 5 miligramos e hipoalbuminemia. Y ya en la grado 3, pues distinguir que empiezan a aparecer alteraciones sistémicas, como que el paciente está estuporoso, lo vemos desorientado, y aparte de eso, pues pueden existir problemas renales o cardíacos. Esta es la más grave de todas. La grado 1 generalmente se maneja con antibióticos y soporte general, y el drenaje biliar se puede hacer unas 72 horas más o menos, incluso hay pacientes que mejoran con el solo manejo médico. La grado 2 es el manejo con antibióticos y soporte general, y hay que realizar un drenaje temprano para evitar que se vaya a grado 3, y la grado 3, que sea la más grave, independiente de las condiciones del paciente, debe ser llevado a cirugía. Entonces, el drenaje biliar es el pilar para el manejo exitoso de la colangitis. Hay tres tipos de drenaje que podemos utilizar. El quirúrgico, en el cual se abre el paciente o se hace por la paroscopia, y es de alta mortalidad porque el paciente hay que drenarle esa viabilidad, el paciente hay que mejorar de su condición. El otro es el percutáneo, que realizan los radiólogos, en la cual funciona el hígado, meten una guía, meten un catéter y a través de ese sale el material pululento. Y el drenaje endoscópico, que es el que vamos a mirar. Entonces, en general, tenemos que hay unas técnicas de drenaje biliar para la colangitis. La más común y que ustedes conocen es la CPR, en la cual realizamos papilotomía y colocamos un esténpulo general para el drenaje de pus, y después cuando el paciente mejore, ya regresamos a solucionar su problema general. Si es un cálculo extraerlo, pues si es un tumor ya a determinar si el paciente es quirúrgico o no. También podemos poner sondas nasobiliares a través de la nariz y dejarlas conectadas a nivel de la vía biliar, es menos frecuente, y podemos realizar drenajes a través de ultrasonido endoscópico, como lo van a ver ahorita. Entonces, en la CPR es la técnica que casi todos conocemos, tiene grandes ventajas, nos muestra dónde está el origen de la obstrucción, podemos sacar cultivo de pus aspirando con la jeringa que tenemos conectada al papiloto, y nos puede llevar a realizar un drenaje de los conductos biliares con catéteres o prótesis para drenar esto, la colocación de un estén a este nivel. Es efectiva en un 90-95% y tiene ciertas complicaciones, como son la pancreatitis o la aparición de sangrado en un 5-10% de los pacientes. Este es un caso en el cual ustedes ven acá, tenemos cálculo de la vía biliar, entramos, hacemos la papilotomía y miren la cantidad de pus que sale y realizamos pues un drenaje a nivel endoscópico. Acá está el cálculo. Realizamos el drenaje. Acá hicimos litotripsia, miren que estamos rompiendo el cálculo, solucionando el problema del paciente de una misma vez. Este es la vesícula biliar, tiene paredes engrosadas, tenemos un cálculo localizado en la parte distal, lo vemos a través de la endosonografía, en la sombra acústica que deja, canulamos, realizamos papilotomía. Y acá sale el material purulento del paciente, mejorando pues su condición en general. Y después realizamos la extracción de los cálculos a través de el paso de un balón, de oclusión o de extracción, y ahí salieron los cálculos. Entonces, la endosonografía, cuando hacemos la endosono, miren el cálculo acá, muestra también el nivel de la obstrucción, posibilita también el cultivo de la bilis. Podemos realizar drenaje de los conductos biliares con catéteres o prótesis para drenaje y se presentan complicaciones entre el 2 y el 18%, efectiva en el 90-95% de los pacientes. Este es un caso en el cual ustedes ven hay una masa obstruyendo el páncreas, hacemos la endosonografía, encontramos la masa acá invadiendo la parte distal de la vía biliar, esta es la masa, la señalamos acá. Y realizamos punción de la vía biliar, aspiramos bilis para saber que estamos dentro de la vía biliar, inyectamos medio contraste para pintar la vía biliar, y ya con la técnica de rendeú y una guía localizada, realizamos con un cistótomo la dilatación de esta área, y la colocación de un estén autoexpandible, vean ustedes el material purulento que sale de esta bilis, el paciente está completamente ocluido, y acá está. Este es otro paciente, mire usted la dilatación de la vía biliar, perdón, acá está dilatada la vía biliar, intrahepática, todo esto es dilatación de la vía biliar, llegamos, puncionamos esa área, hacemos la misma técnica de rendeú, aspiramos bilis, y colocamos un estén autoexpandible, y mire el material purulento que se drena, es una hepática o gastrostomía, este es un cálculo localizado en la parte distal de la vía biliar, y aquí está el cálculo, 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 no sé por qué no me está rodando el video, acá está la papila, abombada, hay un cálculo obstruyéndola, realizamos un precorte, con la extracción del cálculo, desimpactamos el cálculo, inmediatamente el drenaje de pus se da en un paciente que tiene una colangitis aguda, y sacamos el resto de cálculos con la canastilla de dormir. este es otro caso, similar, bueno, esta es una técnica que estamos utilizando en el último tiempo, es el espailas, acá hay un síndrome de miritsi, o sea, la presencia de una fístula entre un remanente vesicular que tenía el paciente, más esto, retiramos el estén que tenía el paciente puesto, y ya con el espailas entramos a destruir el cálculo, que existía tapando la vía biliar, vean ustedes como vamos haciendo la ruptura del cálculo con las ondas de litotripsia electrohidráulica, hasta terminar la ruptura y la extracción de los cálculos. El drenaje quirúrgico, pues que también se los nombré, tiene alta morbilidad y mortalidad, es útil en fracaso de las técnicas de drenaje biliar previas, y básicamente lo que hacemos es insertar un tubo en la vía biliar, que es el que conocemos todos como tubo en T, para hacer el drenaje. ¿Qué quiero que se lleven para la casa? Que la colangitis aguda pulgulenta es una infección grave del tracto biliar, y tiene altas tasas de complicaciones, en los servicios de urgencias tenemos herramientas suficientes para en pocas horas decidir el manejo y la mejor vía de hacerlo. La colangitis grado 1 puede ser manejada conservadoramente, con soporte general y antibióticos, y el drenaje se puede dilatar en el tiempo. La colangitis grado 2 son las que detectadas y drenadas, tienen el mejor pronóstico. Esta es la clave de los criterios actuales. La colangitis grado 3 son de mal pronóstico, y son una urgencia inmediata para el drenaje. Muchísimas gracias.